Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Tucán, periodismo de nuevos siglos. Saíder Hernández, en vivo desde el crucero del estadio Eduardo Vascozuelo, estadio de béisbol. En unos momentos, la Unión Estudiantil Popular e Indígena, Simón Bolívar, realizó un bloqueo, también acompañado de algunas autoridades de las comunidades de Oaxaca, quienes principalmente denuncian este abandono por parte del gobierno del estado de Oaxaca. Vamos a platicar con los representantes de este movimiento. Buenas tardes, me dice su nombre, por favor, su representación. Guadalupe Vázquez López, dirigente de la Unión Estudiantil Popular e Indígena, Simón Bolívar. Hoy inician acciones con un bloqueo. Cuéntenos cuál es este motivo, la razón por la zona. Sí, mire, ya cansados del abandono que ha estado la región de la Sierra Norte, durante tres años se han solicitado audiencias con el señor gobernador, con el secretario general de gobierno. Es hasta el momento que no hemos recibido respuesta. Hemos ingresado peticiones de las necesidades primarias de las comunidades. Sin embargo, hasta el momento han hecho caso omiso a esas peticiones. Hoy nos vimos en la necesidad de venir, no estamos acostumbrados a este tipo de acciones. Sin embargo, por la mañana acudimos a Ciudad Administrativa en una obra maestra del gobierno del estado. Nos dejan cuidando los edificios, pero no nos dan mesa de diálogo. Nos vimos en la necesidad de trasladarnos hasta aquí. Este gobierno está acostumbrado a este tipo de acciones para atender. Las autoridades están aquí desde la región de la Sierra Norte. Y pues queremos una mesa de diálogo con la Secretaría General de Gobierno, con el titular de Coplade y con Finanzas. Bueno, son tres años, menciona usted, de solicitar, solicitar audiencias, audiencias, signo años. ¿Qué comodidades la acompañan, Presidenta? Somos de la comunidad de Santa María Llaviche. Mi nombre es Javier López López y soy el agente municipal. Somos del municipio tan este. Igual como comenta la compañera, pues nosotros hemos venido sufriendo de, digamos, como dice el cartelón de las carreteras. No hay caminos. Son muy difíciles de transitarlo ya. Son, tiene baches con las lluvias que siempre hay en nuestra región, pues es muy difícil. Con los enfermos que tenemos, casi se nos muere en el camino, pues por no, porque el camino está en malas condiciones. ¿Se agudiza esta crisis de economía? Así es. ¿La salud? Así hemos andado en esto, digamos, nosotros ahí en el periodo es de, casi de un año ahorita, ya se avanzó casi ocho meses. Y no hemos tenido respuesta de la parte del gobierno. Bueno, hemos, desde enero empezamos solicitando apoyo para que nos rastree el camino, pero no hemos sido escuchados hasta ahorita, pues. Muy bien. ¿Usted es San Juan? Ezequiel Hernández, de la comunidad de Santiago de Yarayo, municipio de San Juan, ya es Rincón, Sierra Juárez. O de la gente municipal, y vuelvo con las mismas demandas. Todavía hemos tenido un abandono. Nuestra zona es un circuito que une las comunidades, Llaviche, Yarayo, La Chichina. Son aproximadamente 16 kilómetros. Y hemos tenido un abandono total del gobierno del estado. Durante la gestión del gobernador Murat, jamás, 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 jamás se preocupó por nuestras zonas. Entonces, hemos estado gestionando, gestionando. Cada año que entra una administración hace la gestión para que tengamos el rastreo y el concreto hidráulico. Que no fuimos beneficiados como somos agencia. Aparte de que no nos beneficiamos con el concreto hidráulico, nos abandona con el rastreo. O sea, es el rastreo que estamos pidiendo, porque el camino está pésimo. Ahorita con las lluvias que se han del año pasado y con estas, quedaron en pésimas condiciones. Entonces, para transitar, para nosotros es tanto para entrar, para salir, es muy complicado esos 16 kilómetros. Entonces, como lo dicen aquí los compañeros, ya se estuvo gestionando con documentación. Y al final nos dejaron esta, esta, esta iniciativa, pues, de cerrar esto, ¿no? Y que nos hagan caso. Y que tengamos el rastreo, el rastreo primero y después el paquete. ¿Cuántos beneficios? Ahorita lo que urge es eso, ¿no? El rastreo. Para todas esas comunidades indígenas. Y, pues, esto que nos comentan contrapone el modelo Oaxaca que se menciona. ¿Qué opinas? Pues, es, históricamente las comunidades indígenas han estado en abandono. No es nada más que estos genios han sido los genios los que han estado olvidados. Y se ven obligados, nos vemos obligados a este tipo de acciones. No estamos acostumbrados, como se lo comentaba. Pero, bueno, es la única manera en que nos puedan dar atención. Estamos esperando la mesa de diálogo. Nos vamos a mantener. A este entanto nos den la mesa. Y si no, bueno, podemos retirarnos también. Pero, en breve, vamos a venir las 16 comunidades. Que son las que son las afectadas de esta situación. Entre otras demandas, aparte de los caminos, ¿qué más faltan en las comunidades? Se habla del tema de salud. No hay hospitales, no hay medicinas, no hay médicos. Igual, pues, la parte, otra vez, la parte importante de nuestra región, pues, el tema de salud. Que nosotros, como agencia, no estamos respaldados por el gobierno para el caso de las clínicas. No tenemos, nos visitan cada, una vez al mes, digamos, de los médicos. Donde, digamos, porque hay muchos enfermos, una vez al mes, no dan abasto, pues. Es lo que también solicitamos el tema de salud, que no se nos atienda, pues, no más que nada. Una de las prioridades es la carretera y la salud en nuestra región, pues. Y, más que nada, en las agencias. Porque en las agencias donde casi no hay recurso para andarlo moviendo, pues, ahorita esto ya se nos está generando gasto y lo tenemos que hacerlo bajo cooperación de nuestros ciudadanos, pues, ¿no? Oiga, pues, ya faltan cuatro meses para que concluya esta administración de seis años de Alejandro Morat. Viene un nuevo gobierno con el ingeniero Salomón Jara. ¿Cuál será también esta petición? ¿Cuál será el mensaje para la nueva administración que comienza en el 2023? Pues, que nos dé atención a las comunidades indígenas, que no nos veamos obligados a este tipo de acciones. Porque, como le comentaba, no ha sido una, dos veces, han sido tres años la petición para que se atiendan estas comunidades. Entonces, esperamos que el nuevo gobierno, de inmediato, atienda a las comunidades indígenas. ¿En su campaña Salomón Jara visitó la zona, pero nada más llegó a Tanete de Zaragoza, donde llega el concreto hidráulico. O sea, vino lo bonito. O sea, ya no ingresó hacia las comunidades, las agencias, que para nosotros como agencias se nos complica mucho si generar un trámite o generar un beneficio por parte de, primero, del municipio, que es muy complicado. Y si con el municipio se nos complica, con el Estado como agencia se nos complica bastante. Pero sí, con compromiso a Salomón Jara, con el municipio de Tanete de Zaragoza. Entonces, con lo que es salud, educación y lo que es infraestructura. Entonces, si este gobierno no nos cumplió, esperamos que este que viene. Hay esperanza. Hay esperanza, pero ojalá. Y todo lo que nos prometió ahí en Tanete de Zaragoza, no nos cumpla. ¿Vendrán los primeros meses ustedes a la capital? Los primeros meses de gobierno, ¿vendrán? Lo que pasa es que somos por año. O sea, somos autoridades por año. Entonces, en diciembre. Ya le corresponde. Ya les correspondía a las 100 autoridades que ya vienen las elecciones. Nosotros hicimos lo que nos correspondía en este enero hasta esta fecha. Y pues no hemos tenido resultados. Y en ese estampo. Perfecto. Pues algo que quieren agregar. Estamos en vivo para tu gran... Bueno, esperamos que este gobierno tenga la civilidad de darnos la mesa de diálogo. Ya que las autoridades están aquí. Cinco horas, seis horas de camino. Y pues la gente también ya está con la esperanza de que nos atiendan. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de conocer cuáles son las demandas de las comunidades de Oaxaca. Pues esto se replica, se replica en las ocho regiones. No solamente es la sierra. También está otros temas de inseguridad. La cuarta de Capaloapan, la costa, Valles Centrales, la Mixteca. Bueno, son los municipios en foco rojo en el tema de seguridad. Pues fíjese usted, más de 10 ejecuciones en estos últimos dos días. Algo preocupante que pues complica un escenario para la nueva administración que entrará el primero de enero. Como bien lo explica en el primero de enero del 2023, el gobierno de Salomón Jara tendrá que atender todas estas problemáticas en salud, en economía, en educación, en deporte, en seguridad y también en justicia. Hasta el momento este bloqueo se mantendrá aquí en el estadio, en el parque de béisbol, licenciado Eduardo Vasconcelos. Este bloqueo se mantendrá de manera indefinida hasta que estas personas que integran a la Unión Estudiantil Popular e Indígena Simón Bolívar, pues sean atendidos, sean atendidos por el gobierno de Oaxaca, que hasta ahora, hasta este momento, no hay un acercamiento de nadie en este lugar. Muchas gracias, el reporte Tucán, Saida Hernández en vivo. Ánimo.